El galán de telenovelas estalló contra las calumnias David Cepeda foto, Getty Images La orientación sexual de David Cepeda ha estado en duda esta semana cuando una revista mexicana publicó un artículo en donde un amigo de su novia confirmó que el actor era bisexual. El mismo reportaje asegura que el galán de, por amar Sillay, ya estaba separado de su pareja Alina Radwan. Ahora el actor de Televisa ha salido a desmentir todo lo dicho por la revista en una publicación de Instagram. ¡Qué gran imaginación del periodista pero sobre todo que falta de honestidad y profesionalismo de este señor al citar que su fuente de información fue un amigo de ella! El anonimato, la manera más cobarde de difamación, dicen que una mentira contada más de tres veces puede alguien tomarla como verdad, escribió Cepeda en la red social. El también aspirante a cantante negó rotundamente que fuera parte de la comunidad gay. Quiero dejar claro aquí que, no soy gay ni soy bisexual, aclaró. Para mí no hay nada más hermoso que las mujeres, nada a a a a. Soy absolutamente respetuoso de las preferencias de los demás. Cuento con muchos seguidores y amigos a los que quiero y respeto. Cero discriminación, explicó. David Cepeda también confirmó que no ha terminado su relación con Lina y... Tampoco dejamos de vivir juntos como dice el artículo, pues nunca ha sido así, ella siempre ha vivido con su mamá. Mira el mensaje completo del actor aquí. ¡Suscríbete al canal!